Hola, buenas. A continuación voy a presentar al moderador de la mesa, a don Daniel Carmona Zubiri. Es profesor de enseñanza secundaria en la especialidad de geografía e historia. Es profesor asociado también en el área de antropología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Actualmente ejerce como asesor del CEFIRE en el ámbito humanístico y social y ha ejercido durante muchos años, durante los últimos años, una tarea importante en la investigación en el campo del patrimonio cultural, concretamente desde finales de los años 90 hasta la actualidad. Daniel, cuando quieras. No sé si se oye bien. Creo que ahora mejor, ¿no? Acercándome al micro. Pues nada, estaba, por si no se me ha oído, estaba agradeciendo a Jorge su amable y un tanto exagerada presentación, sobre todo por lo que a la tarea investigadora se refiere. Bueno, yo creo que en esta mesa redonda, escuchando las ponencias de los diferentes ponentes que han ido pasando aquí esta tarde, pues una de las primeras cosas que se me ocurre y a la cual he estado dándole vueltas es la cuestión sobre todo de la educación y el patrimonio. El patrimonio inmaterial, aunque bueno, yo creo que aquí se ha hablado un poquito de patrimonio incluso en general, a veces, sin hacer demasiados distintos entre lo que era el patrimonio material o inmaterial o la dimensión, digamos, inmaterial del patrimonio material o de los bienes patrimoniales materiales. Y me gustaría lanzar una pregunta, yo creo que a todos los componentes de esta mesa redonda. Y es la siguiente. ¿Realmente qué nos falta por hacer o qué tendríamos que hacer en educación para terminar de incorporar el patrimonio o la enseñanza o la difusión del patrimonio en los diversos niveles de la enseñanza? Aquí han pasado docentes involucrados en proyectos patrimoniales desde la universidad al instituto. No sé si ha habido alguien que lo hiciera respecto de la escuela primaria, pero vamos, me consta en cualquier caso que lo hay y además que hacen cosas interesantísimas. ¿Qué nos falta? Porque ha quedado claro lo importante que es el patrimonio cultural para la enseñanza y la difusión del patrimonio, la necesidad de apropiarnos de los bienes patrimoniales porque tienen una función identitaria, unas funciones sociales, incluso en el desarrollo social, como ha mencionado alguna de las ponentes. ¿Qué nos falta? Hay gente que hace auténticos proyectos maravillosos en cuanto a la educación y a la incorporación didáctica del patrimonio y no sé si estamos todos en la misma línea, me refiero como docentes, o deberíamos de estarlo. No sé. Lanzo la pregunta a los componentes de la mesa redonda y Pablo me está mirando ahí con con ojos, con ojitos. Así que, Pablo, yo creo que tú podrías ser el primero, ¿no? O Jorge. Gracias. 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 Hola. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale. Bueno, pues, no sé, respondiendo un poco a la pregunta, pues yo creo que hay cosas que son muy obvias y muy fáciles. Como, por ejemplo, cumplir la ley. La ley de educación incorpora el patrimonio dentro del currículo, según qué materias, según qué niveles educativos, de diferentes maneras. Claro, ¿qué hay detrás de no cumplir la ley? Probablemente lo que hay es una falta de capacitación por parte de los profesionales de la educación en muchos casos. Es así, yo lo veo así de claro. Luego, es verdad que, claro, proyectos como los que yo he traído nacen de una voluntad personal por cambiar las cosas, digamos, un activismo militante en educación. Y nacen del convencimiento de que el trabajo por proyectos es bueno y es necesario. Esto no es algo que todo el mundo comparte en educación. A mí, sumamente, me han supuesto problemas con la dirección de mis centros o con mis compañeros por no interpretar de la misma manera que yo como trabajar en el aula. Entonces, yo creo que esos tres elementos son fundamentales. Y, al menos, uno de ellos, que es el de molestarse por cumplir la ley, creo que está en manos de todos. Nosotros ya, bueno, pues tienen quizá que ver con la identidad educativa de cada uno de los docentes, con la capacitación, la preparación o la voluntad. Pero yo creo que por ahí podíamos empezar. Bueno, yo no sé si alguna de las ponentes de videoconferencia hay que intervenir. Pero, bueno, yo también cojo guante y estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, pero añadiría algo más. Yo creo que habría que cambiar un poco la mentalidad de los docentes en muchos casos. No todos, evidentemente. Hay mucha gente haciendo grandes trabajos. Hemos visto muchos ejemplos. Ayer, hoy, desde la educación de preescolar, en las escoletes municipales, en primaria, como estaba diciendo Daniel, en secundaria, en universidad, etcétera. Pero todavía hay un gran grupo de docentes que se siente cómodo con la educación tradicional, que obviando esa ley que habla de diferentes metodologías, de cooperativo, de patrimonio, etcétera. Que todo eso está ahí en la ley, que hay que aplicarlo. Pero seguimos obsesionándonos con el temario, seguimos obsesionándonos con que tengo que darlo todo, con que tiene que saber hacer esto, esto y esto. Obviamos ciertas habilidades, que son ahora mismo más importantes, y nos lo están diciendo constantemente desde Europa, desde la UNESCO, desde todas las instituciones. Cuesta mucho cambiar ese chip, pero yo creo que estamos por buen camino. Bueno, vamos, yo la experiencia que tengo en los últimos años, lo que estoy viendo que están haciendo compañeros en otros centros, cada vez hay más aprendizaje basado en proyectos, más APS, más metodologías, más gamificación, gente interesada en formarse en todo esto. Yo creo que vamos por el buen camino. Lo que pasa es que como todo cambio, a veces cuesta. Y siempre habrá gente que le cueste más o que sea reticente a ese tipo de cambios. Evidentemente, cuanto más divulguemos, cuanto más difundamos todos esos trabajos, como estamos haciendo con congresos como los de hoy, yo creo que vamos por algún camino. Yo lo hemos estado hablando antes, Pablo, y yo te doy la enhorabuena porque me parece que la labor que habéis hecho es estupenda. Y eso que nos ha dado una pequeña pincelada solo. Pero yo creo que Daniel va un poquito por ahí. Bien, pero resulta sorprendente, por ejemplo, el hecho de que dentro del programa, por ejemplo, de la formación de maestros no aparece la educación patrimonial, salvo que lo introduzcamos de refilón a algunos locos que tenemos la capacidad o la posibilidad de enseñar a los futuros maestros. Como no deja de ser sorprendente también que cuando estudias filosofía y letras o te especializas en Historia del Arte, cuando, vamos a decir, el 50% de esa gente si acaba en algo en docencia va a ser en centros escolares, tampoco hay ninguna didáctica específica dentro del plan de estudios. y incluso en el plan de formación de los másteres para profesorado de secundaria, el patrimonio queda también como diluido, no dentro de las ciencias sociales sin más, ¿no? Pues claro, nos falta también esa parte de apuesta, ¿no? Bueno, mi opinión, completamente de acuerdo con lo que estáis contando. Yo me muevo en otro ámbito muy especializado, que es la Facultad de Bellas Artes, el Grado de Consumación y Restauración, el Máster de Consumación y Restauración, y la verdad es que, bueno, pues es otra historia, esa percepción que yo tengo porque yo me rodeo. Pero evidentemente la sociedad, que sea una sociedad más culta o menos culta, que se apueste por la cultura en un país, que los presupuestos que se están invirtiendo en este país a favor de la cultura, y luego dentro de la cultura ya iremos repartiendo en los diferentes sectores y a ver lo que nos toca a nosotros, pues eso es muy importante. Yo tampoco lo quiero dejar todo como responsabilidad del Papa Estado. También hay entidades privadas que, bueno, que se están esforzando y que podrían servir de ejemplo para otras entidades, para invertir, porque es una inversión social. Cualquier inversión, cualquier dinero que se dé para el ámbito de la cultura, es una inversión que se va a trasladar a la sociedad de manera inmediata, en beneficio, evidentemente. Entonces, el factor económico, la inversión, de recursos económicos, porque vamos a ver, nosotros ideas tenemos miles y podemos echar mano de nuestros voluntarios, de nuestros becarios, de nuestros colegas y compañeros, pero llega un momento en que no se puede más. Luego también el nivel de aceptación que tenemos por parte de la sociedad en sí, a lo mejor en estos momentos porque se están interesando otras cosas. Creo que se pierde una oportunidad en otras disciplinas de no utilizar o de no investigar y no hacer uso del patrimonio histórico que toda disciplina lleva detrás de sí, como elemento de captación, como contando la historia, porque eso la verdad es que es apasionante. Pocas personas hay que no se dejan seducir por una buena historia. Creo que cualquier actividad de la sociedad tiene una buena historia detrás, que nosotros somos capaces de interpretar y somos capaces de realizar. Yo creo que por ahí irían los tibes. Una mayor inversión, tanto pública como privada, que incentive que se hagan programas más extensivos. Hay buenas prácticas que pueden servir de ejemplo. Yo he visto, en los que me habéis precedido, pues he visto cosas muy interesantes, muy bonitas. Pero claro, al final parece que solamente son unos pocos los que lo hacen por el interés propio de ese maestro, de ese profesor, que es el que lo está llevando a mí. Y yo, esa es mi opinión que doy a este respecto. Sumado a lo que habéis comentado vosotros anteriormente. Por supuesto. Bueno, no sé si me dicen por el chat a mí que hable yo ahora, pero si no es así, decírmelo. Porque solamente veo a María Victoria y a mí misma. Entonces, bueno, yo también cojo el guante y doy mi... Claro, mi visión tiene que ver con lo que falta, pero también un guiño a todo lo que hemos conseguido en la última, sobre todo en la última década, pero incluso en las últimas dos. Y me explico. Dos anécdotas. Cuando yo acabé la tesis en 2003, decía las conclusiones, estas utopías, un poco de conclusión. En España hace falta, era una tesis sobre educación patrimonial, que haya algún tipo de instrumento que regule o que ordene la educación patrimonial en el país. ¿Quién iba a decir a mí que en 2010 me iba a llamar María Domingo del Instituto de Patrimonio Cultural justamente para coordinar con ellos un plan? En 2001, un poquito antes de acabar la tesis, yo me acuerdo que había un congreso de la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural, la GPC, y era en Vitoria. Y entonces yo presenté una comunicación como tantísima gente. Y en esa comunicación dije algo así como que la educación es una disciplina esencial en la gestión del patrimonio cultural. Y según lo dije, yo noté la cara del auditorio como diciendo, esta niña, porque era muy joven, está loca, pero ¿qué está diciendo? O sea, lo noté, lo sentí, es que eso se nota, las caras de decir, pero ¿qué os ha dicho? Bueno, entonces, estamos en 2021 y tenemos un plan nacional de educación patrimonial que lleva desde 2013, un plan de educación patrimonial en la Comunidad de Madrid que lleva desde 2018, la Junta de Galicia está en la redacción a través del Consejo de la Cultura Galera de un plan de educación patrimonial, Canarias tiene una propuesta de educación patrimonial, Murcia también. En fin, yo creo que hemos avanzado mucho. Y entonces ahora, ¿qué nos falta? Pero en la línea de lo que hemos empezado a conseguir. Algunas ya las habéis comentado, pero me parecen muy importantes. Lo primero, dice Pablo, decíais cumplir la ley. Eso es. He oído y he leído en alguna ocasión, es que el currículum no aborda contenidos relacionados con el patrimonio. No es cierto. No hay currículum desde la LOGSE que no lo haya hecho en mayor o menor medida con matices diferentes, pero un análisis de toda la normativa estatal y autonómica nos evidencia que si se aplicase, si se enseñasen los contenidos que marca la ley, no nos iría tan mal. El problema es que no se hace. Y Pablo apuntaba a una de las causas, ¿no? Y es los docentes. Y es que, claro, los docentes, tanto los maestros, hablo de la formación inicial, la permanente es otra cosa, ¿no? Pero la formación inicial, como en los másteres de secundaria, tienen que ser capaces de trabajar esos contenidos curriculares, ¿no? Entonces, bueno, un estudio para el Instituto de Patrimonio demostraba que el 84% de los centros públicos, privados, concertados en España no abordaba los contenidos curriculares. O sea, no aplicaba la ley. No estaba cumpliendo con la ley. Entonces, volvemos a los docentes. Yo creo que la pescadilla que se muerde de la cola tiene la cabeza en los maestros. Si nosotros, en nuestras facultades, formamos dos generaciones de maestros capaces de trabajar desde la didáctica del patrimonio cultural, desde la disciplina de la educación patrimonial, bien los contenidos curriculares, no digo trabajarlos, sino bien ser capaces de adaptarlos a las distintas características de las niñas y niños, de los contextos en los que están, evaluar, saber evaluar. Es decir, si somos capaces de que esa generación de maestros empiece a tener niños de infantil, de primaria, que pasen por sus manos, claramente esto empezará a revertir. E incluso a veces por contagio con otros compañeros. Entonces, yo creo que la pescadilla que se muerde de la cola tiene la cabeza en la formación de docentes, o sea, nosotros, los que nos dedicamos a esto, que tenemos que ser capaces de no solamente indicarles lo importante que es esto, sino enseñarles a hacerlo bien, que es uno de los cometidos de las didácticas. Y se me ocurre también que la gestión del patrimonio cultural tiene mucho que decir, porque cuando un país como España decide que quiere hacer entre sus planes de gestión del patrimonio uno transversal dedicado a la educación patrimonial, significa que las personas que tienen el poder de gestionar recursos, y por tanto los planes tienen recursos porque tienen una partida de los presupuestos generales del Estado, eso es un indicador de que está reconociendo la importancia de esas manos que enseña, que decía antes. Y yo creo que en este sentido está mal decirlo, pero como no me ha hecho flores a mí, sino a mi país, pues yo creo que España es líder en esto, porque tiene un plan estatal, nacional, tiene planes autonómicos, y, por qué no decirlo, tercer punto, la investigación en educación patrimonial. Y aquí me pongo un poco más seria, porque esto no es una charanga, es una disciplina. Entonces, claro, esto ya ha ido generando un corpus que empezaba en 2003, pero es que ahora mismo tenemos 63 tesis doctorales defendidas en España sobre Heritage Education, educación patrimonial. Hemos aprendido a diseñar herramientas para evaluar, hemos aprendido a analizar casos, hemos aprendido a evaluar aprendizajes. Y ahora mismo, si cualquiera que mire Heritage Education, España es líder mundial en producción científica, y esto somos un montón de grupos trabajando en esta línea. Ya van cinco congresos de educación patrimonial cofinanciados con el Estado. Yo creo que falta mucho, pero se ha conseguido mucho. Y ya cierro. Creo que falta ya algo que habéis apuntado, la difusión de todo esto. Es decir, divulgar lo que se hace en educación patrimonial, desde cada escuela, a través de divulgación colaborativa, pero también de bases de datos. O sea, no difundir el patrimonio, que también, sino las propuestas de educación patrimonial. E inventariarlas, cuidarlas. Nosotros las inventaríamos como si fueran bienes culturales, que para nosotros no son, ¿no? Solo que inventaríamos programas de educación patrimonial. Eso es lo que hace el observatorio, entre otras cosas, ¿no? Y de cada programa se inventaría todo lo que se puede recoger de ese programa, ¿no? Para que quede, digamos, preservado, por así decir. Y la transferencia vía congresos, vía publicaciones. Es decir, que todo esto al final hace que se vaya llegando, pues por ejemplo, el otro día estuvimos, Pablo y yo, en Madrid, el lunes, pues en un curso a centros de formación de profesorado que está impulsando la Comunidad de Madrid desde su plan de educación patrimonial. ¿Qué llega a 20? Pues esos 20, a lo mejor 10, van a trabajar algo en el aula. O dos, pero esos dos igual, más adelante, convencen a un tercero, ¿no? No sé si me explico. Entonces, yo creo que es toda la cadena. Pero sin saltarnos ningún eslabón. O sea, esto es un continuo, ¿no? Entonces, queda mucho por hacer, pero yo creo que tenemos que estar contentos de estar en un país líder en educación patrimonial. Muy sensibles. O sea, Portugal contacta con España para, entre comillas, reproducir el modelo en alguna dimensión. Brasil también. Colombia también. Es decir, que hay países que nos... Italia, que nos miran porque quieren tener observatorio, plan, planes. En fin. Bueno, perdonad que me he extendido porque no sé si me podré quedar hasta el final. Espero que sí. Pero, bueno, era por hacer un poco todo el recorrido de algunas cuestiones que se me ocurren. Seguro que hay muchas más. Bueno, pues, con la intervención de todos los ponentes a esa primera cuestión que he planteado. Prácticamente, bueno, me gustaría ser de los presentes, vamos, tanto online como aquí en la sala. Si usted quiere hacer algún tipo de pregunta, yo creo que en cualquier momento puede hacerla y estamos dispuestos y abiertos a las intervenciones en cualquier momento. Mientras dure la mesa redonda, por supuesto. Otra cuestión que se me viene... Vamos, que he tenido bastante presente durante las ponencias es... Se ha hablado de la importancia que tiene la relación de los individuos, de los grupos sociales, de las sociedades con el patrimonio de las personas, en definitiva, con el patrimonio. Se ha hablado de los valores que tiene el patrimonio. De alguna forma, quizá en educación avanzaríamos más si, por ejemplo, fortaleciéramos directamente esta vinculación de nuestro alumnado con el patrimonio. Es decir, si le permitiéramos intervenir directamente para favorecer, pues, por ejemplo, esa apropiación simbólica. Yo sé que cuando hablamos de patrimonio parece que estemos hablando de economía, empezando por la palabra patrimonio, empezando, continuando, porque los denominamos bienes, en fin, porque tienen un valor o le suponemos un valor o no le suponemos ese valor. Pero, ciertamente, apropiamiento sería, en este sentido, pues, va un poquito también en la misma dirección. No es exactamente lo mismo, obviamente, pero va un poquito en la misma dirección. La forma de poder trabajar mejor en nuestras aulas el patrimonio sería hacerles intervenir más directamente, quizá, uno de los problemas que encontramos es que no todos son proyectos como el de Pablo. A veces utilizamos el patrimonio directamente como algo más teórico dentro de un aula y acabamos reduciéndolo, pues, a la visita a un museo que, bueno, que no terminan... Vamos, muchos de nuestros alumnos terminan por no entenderlo y, desgraciadamente, algunos, pues, acaban, pues, incluso temiéndolos, ¿no?, o disgustados por algo que realmente no acaban de entender y, desde luego, nunca incorporan, nunca apropian, nunca terminan por apropiarlo. Y luego, también, en este sentido, me gustaría hacer también ahí, poner también, desviar un poquito el tema, porque, hablando de valores, hablando muchas veces de la cultura tradicional que va dentro del patrimonio o que es representada por el propio patrimonio, estos valores de la cultura tradicional son siempre algo deseable para que se los enseñemos o para que se los mostremos a nuestro alumnado. Quizá, bueno, aquí, realmente, el título del Congreso es la conservación del patrimonio inmaterial, ¿no? Yo no estoy demasiado convencido de que conservación sea la palabra, pues, más adecuada, hablando del patrimonio general y, a lo mejor, del patrimonio inmaterial en particular, ¿no? A lo mejor yo hubiera preferido preservación, ¿no? Porque parece que conservación, no sé, como que excluye un poco la incorporación de cambios y, claro, con los valores, lo que ocurre es esto, ¿no? No siempre valores que en nuestra cultura, digamos, más tradicional, pues, eran vistos como buenos hace una serie de años, pues, a lo mejor, ahora no lo son tanto, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones, ¿qué os parece? A ver, si tendríamos que favorecer más la implicación del propio alumnado a la hora de enseñarles en las aulas y estos valores que transmitimos, ¿cómo los transmitimos? Porque a veces quizás no son los adecuados. Gracias, Pablo, por cederme ahora la palabra. Bueno, pues, el primer aspecto, yo creo que todos lo tenemos claro, las ponencias de ayer, las ponencias de hoy, todo el mundo, cuando ha expuesto las conclusiones, todo el mundo ha dicho lo mismo. Han sido útiles esos proyectos cuando los, sobre todo hablo en educación, los alumnos han sentido como propio el patrimonio. Ayer vimos el ejemplo, por ejemplo, del Misteri, cuando hicieron el techo del Misteri. Lo vimos también con algunos proyectos de primaria. Hoy lo hemos visto también con Pablo, como estos alumnos hacían ellos, sus casas, lo hacían todo y luego se quedaban a medir a dormir. Es decir, era su yacimiento. Cuando se hace algo que se siente como propio, es cuando entonces, como tú estás diciendo, se transmiten todos esos valores, toda esa educación emocional. Por lo tanto, sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo, para que está claro que es importante seguir haciendo las visitas al museo, seguir haciendo otras muchas cosas, que conozcan ese patrimonio. Pero el conocerlo no sirve de nada si no damos un paso más. Y para dar ese paso más, lo que estábamos hablando antes, hay que cambiar un poco el chip, la forma de dar las clases, esas metodologías, y que sean ellos los que tengan ese aprendizaje que tanto se dice significativo, trabajando, sintiendo lo propio, haciendo incluso un pequeño proyecto de investigación, si tienen que hacer sobre algo, haciendo un APS, un APS de servicio, que den ese servicio a la sociedad. Yo creo que el APS y el patrimonio deberían ir de la mano siempre, por ejemplo. Y en respuesta a lo segundo, que es un tema delicado, una cosita hemos hablado, sí, evidentemente, hay valores que hay que coger a veces con alfileres o, sobre todo, cuando ya hablamos de alumnos mayores, de cursos altos de la ESO, bachillerato, universidad, tenemos que fomentar precisamente el debate, el plantearse ese qué sí podemos coger o qué podemos plantear, qué podemos conservar, recuperar, como lo queramos decir, pero bajo una óptica del siglo XXI, evidentemente. Es decir, sí, forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra sociedad, pero no podemos copiarlo y seguir planteándolo como un valor actual, porque ahora mismo no todo vale, evidentemente. Tú mismo, Daniel, me has comentado antes el ejemplo del misteri y hemos estado comentando, pues sí, ese debate que existe actualmente de incorporar a la mujer dentro de las representaciones del misteri, estamos en el siglo XXI. Es un debate que está ahí y no lo podemos odiar por mucho que queramos conservar, amar el misteri y todo lo que queramos. Y como este, que es una cosa cercana que tenemos nosotros, pasaría con cualquier otro patrimonio, evidentemente. Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. A ver, desde luego las actividades de patrimonialización, de identización, funcionan. O sea, esto es evidente. Además, creo que nos hemos ido acostumbrando a un modelo que quizás servía para hace algún tiempo, pero yo creo que ya no nos vale. O sea, yo no puedo ir a un museo y esperar que alguien me lo cuente todo. No estoy... Vale, realmente, la visión del artista es una visión, pero el arte o cualquier manifestación patrimonial no deja de ser un elemento que nace de un contexto histórico en una época concreta, que incluso tiene una intención comunicativa, una función social, y esa es una parte que obviamente forma parte de lo que te puede proporcionar el contacto directo con el bien patrimonial. Pero hay otra que es si yo me tengo que hacer las preguntas porque del mismo modo que me siento interpelado ante una corrida de toros, por ejemplo, ¿me debo sentir interpelado ante una pieza barroca sanguinolienta o me tengo que sentir interpelado ante una pieza románica y considero el dibujo de un niño? Entonces, creo que es importante colocar el foco en este caso en la persona que está delante de la pieza, ya sea un alumno de secundaria y de primaria, ya sea un visitante ocasional o un museo, ya sea un erudito. Creo que es importante. En ese sentido, vuelvo a la ley. O sea, es increíble que a mí la ley me diga que tengo que hacer a mi jefe basada en proyectos, que tengo que hacer inteligencias múltiples, que tengo que hacer trabajo colaborativo, trabajo en equipo y luego reduzcan la prueba de historia del arte a un listado de obras y artistas que mis alumnos se memorizan de memoria y que ya me gustaría a mí que pudiéramos llegar a más allá a que solamente reconocieran artistas y obras. A mí se me queda un poco la cara de vergüenza cuando llamamos innovación educativa a determinadas cosas. Por ejemplo, cuando entro a grabar a una clase de alumnos de primaria me encuentro los bits de inteligencia, entonces pasan las lanzas, la maja desmuda. ¿Y qué hacemos con esto? Que reconozcan una serie de imágenes. Bueno, pues a lo mejor es una parte importante, pero desde luego no considero que eso sea educación patrimonial. Entonces, creo que ahí hay una parte y desde luego que las actividades de patrimonialización son importantes y funcionan bien. El problema que tienen es que están reñidos con unos temarios absolutamente extensos con la capacitación y la formación del profesorado y las ganas que tiene profesorado de llevar a cabo ese tipo de actividades porque no nos engañemos. Yo soy un hiperactivo no diagnosticado, ya lo digo abiertamente, hoy seguramente me habrían medicado y hago las actividades que hago porque no puedo llegar a la clase de historia y a cuatro grupos uno detrás de otro contarles la misma película. Bueno, lo puedo hacer algunas veces, a lo mejor lo aguanto dos semanas seguidas, pero entre medias tengo que inventarme alguna otra cosa para salir yo adelante porque yo tengo claro que si yo como docente no estoy en el punto en el que tengo que estar, difícilmente voy a poder transmitirles nada a ellos. Entonces, creo que es importante eso también. la posibilidad de romper con la estructura que hay. Entonces yo, claro, si hubiera venido a contar cómo diseño los proyectos, el ítem 12 de mi decálogo es ser un activista. Hay que hacer activismo educativo. Entonces, yo creo que ahí lo dejo, ni que lo hablo. En respecto al otro, creo que también ya un poco me he defendido, vamos, me he manifestado. No podemos olvidar que las manifestaciones patrimoniales, especialmente las inmateriales, que muchas veces tienen estos puntos de vista controvertidos, no dejan de ser también una excusa magnífica para colocar encima de la mesa valores democráticos y podernos permitir enseñar a nuestros alumnos valores como el respeto, la capacidad de diálogo, capacidades determinadas. Entonces, yo creo que ahí están, que no tienen por qué ocultarse, pero que hay que entenderlo con el turismo en la sociedad contemporánea, pero tampoco, perdón, he dicho mal, hay que entenderlo con el turismo en la sociedad en la que se crearon, pero hay que analizarlos hoy desde nuestro punto de vista. Yo creo que es la única manera que muchas de estas manifestaciones sobrevivan, evidentemente. Claro, entre otras cosas, porque además, cuando los convertimos en patrimonio, los convertimos desde nuestro presente, creo que ha sido Olaya la que comentaba, que el patrimonio siempre ha sido contemporáneo, en algún momento ha sido contemporáneo, pero que también lo contemporáneo, estamos claros que lo construimos desde el presente. Por alusiones, Olaya. Sí, estaba escuchando y estaba tomando notas. Ay, sí, perdón, me he colado igual. Vale, pues nada, por alusiones sigo. Yo creo que, no sé si los valores se pueden transmitir, seguramente se puede transmitir la descripción de un valor, por ejemplo, este monumento es muy valioso porque, pero yo creo que educativamente lo que hay que hacer con los valores es conseguir que la persona con la que estamos trabajando o el grupo los proyecten, es más, que quieran proyectarlos, ¿no? Y además eso es algo que no se puede ni forzar ni impostar, seguramente. Es decir, que no son mandamientos tipo, tú respetarás el patrimonio cultural de tu tiempo, sino que son, digamos, hoy diríamos casi logros, aprendizaje o indicadores de aprendizaje de la patrimonialización. Me explico, que lo he embarbido un poco. Lo decía antes y lo decía Pablo también en alusión a la secuencia. Yo no puedo valorar algo que no comprendo porque no entiendo por qué lo tengo que valorar. Entonces, yo no puedo tomar decisiones naturales para decidir que tiene el valor que sea alguno. Entonces, en algún momento le tengo que encontrar sentido, ¿no? Y esa, digamos, ese paso de la comprensión a la valorización es el que es tan sencillo a veces pero se nos suele olvidar. Y yo pongo un ejemplo de arte, el profesor de barroco, no, esto fue medias artes, el profesor de quinto curso de últimas tendencias se llamaba, pues que era un crítico de arte bastante famoso y además tenía una galería y bueno, en fin, él, pues, cada día empezaba con una noticia de arte contemporáneo y nos decía a los alumnos que no entendía cómo estando en quinto no queríamos ir a ver exposiciones, ¿no? Entonces, siempre cuento la anécdota, pero nos unimos un grupito de compañeros, cogíamos el periódico, aquella era periódico, hacíamos una relación de exposiciones y nos organizábamos para ir viernes, sobre todo los viernes, a verlas. Empezamos, no sé, unos veinte, acabamos cinco y yo reconozco que en parte acabé por amor propio y casi por empecinamiento, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de ir gente que en teoría debería cumplir ese mandamiento, ¿no? ¿Por qué no disfrutaban del arte contemporáneo que era lo que hacían los que eran como nosotros? Pues yo creo que es porque justamente este profesor se movía en los mandamientos, creyendo que por decirnos que debíamos valorar algo que él nos estaba diciendo que era muy valioso, nosotros íbamos a hacerlo. Entonces, claro, nos estaba diciendo que saltásemos de un lado al otro del acantilado, pero es que en medio había como una fruta. Entonces, mis compañeros se iban cayendo y cuando tú te caes y te haces daño no te quieres volver a tirar. ¿Y qué era caerse? Era no comprender, era no tener ningún elemento para dar sentido a eso que estábamos viendo, ni siquiera teníamos herramientas para hacernos preguntas, para situarnos delante de esas piezas y saber cómo empezar a cuestionarnos algo o incluso a sentir o a disfrutar. Es decir, que se saltó a la mitad de la secuencia. O sea, que él entendió que por dar a conocer el arte contemporáneo cargado de la descripción de sus valores, nosotros ya lo íbamos a valorar. Se estaba comiendo la actitud de respeto, la comprensión, por supuesto, enseñarnos distintos tipos de valores y entonces nos sensibilizaría. Dicho esto, yo creo que los valores, lo que hay que conseguir con ellos es que se proyecten. Las experiencias de Pablo y digo experiencias, lo que permiten a esos chicos y chicas es que llegue un momento de la secuencia del aprendizaje en la que ellos deciden atribuir valores. Nadie les dice que lo hagan. De forma, decimos, una espontaneidad preparada, los proyectan. Y la segunda cuestión que me parece interesantísima porque la propia naturaleza del valor al ser atribuido y al ser dependiente de las personas pues es variable. Y eso indica que puede haber valores en conflicto hacia un mismo bien. Pienso, por ejemplo, bien cuestiones que tienen valor histórico sin cuestiones que tienen que ver con la España, la historia de España más reciente. Entonces, a veces no somos capaces de encontrar el equilibrio y hay lo que se llama valores en conflicto. Y ya por último, al ser variables su propia naturaleza indica que no se deben compartir siempre o que no tienen por qué compartirse siempre. Y pienso en un valor estético que yo decido proyectarlo pero el de al lado no, pero que la generación de hoy proyecta y la que viene no. Entonces, entender esa naturaleza variable de los valores yo creo que es entender su fragilidad y al mismo tiempo su potencial para ser trabajados educativamente. Pienso que cuando uno tiene un amplísimo espectro de valores que poder proyectar será capaz de decidir cuáles proceden o cuáles quiere proyectar. Fijaos que yo siempre pongo el acento en la voluntad del que proyecta en esa línea. de su elección que dice Faro. Bueno, por tocar un poquito. Hola. Bueno, con respecto a la primera parte, el tema de la intervención directamente. Me reitero en el hecho de que, bueno, pues mi docencia tiene otras características, posiblemente a las que vosotros estáis trabajando actualmente, pero sí que os puedo comentar que yo hace seis años que dejé de hacer exámenes. El tema de la evaluación del estudiante, yo dejé de hacer el examen, el examen ordinario, habitual, de memorizar, etc. Todo ha pasado a trabajo por proyectos, todo ha pasado a un portafolio, todo ha pasado a debates en clase, ha pasado a reflexión, a trabajos de investigación, es decir, trabajo de campo fundamentalmente y trabajo que son ellos mismos los que se ponen en el límite. Yo siempre les digo que cuanto más azúcar, más dulce. Ellos me dicen ¿hasta cuándo, hasta qué tengo que hacer? Lo que tú quieras hacer y hasta dónde seas capaz de hacer. Pero trata de disfrutar lo que estás haciendo porque este es un ámbito muy bonito, es un ámbito que te aporta mucho y que si te engancha, ya te engancha para toda la vida. Eso es así. Y en mi asignatura, pues sí, en mis asignaturas, tanto grado como máster, como mis tesis doctorales, pues bueno, yo pretendo que el alumno, el estudiante que está conmigo se enganche y que tenga esa pasión por lo que está haciendo, que tenga esa pasión por lo que es conocer el patrimonio, tenga esa sensibilidad porque es que es, con que haya una persona así y no miro a nadie, hiperactiva, es que ya es un punto de atracción para muchas más y de seducción para otras más. Que al final llega a ser un modelo y que pues sirve como un referente para los demás compañeros. Y yo lo tengo claro, intervenir directamente siempre que se pueda y si esté capacitado, más que intervenir directamente es aplicación de proyectos, reflexión. A mí me gusta mucho que reflexiones. Antes he puesto un trabajo de un alumno mío de un trabajo final de máster. Era la foguera de canals que ahora lo que trata es un bien de interés cultural que ahora, pues bueno, la ciudadanía lo que quiere es anualmente batir el récord Guinness del año anterior frente a la conservación de un bien inmueble que es la iglesia de San Antonio. Bueno, pues ese trabajo yo lo que pretendía sobre todo es que fuera una reflexión de cómo puede convivir un patrimonio inmaterial, un patrimonio que se va creando día a día y que ahora, bueno, hemos llegado al momento en que más que la devoción a San Antonio lo que está primando es a ver cómo de grande hacemos la pira. Entonces, pues sin tener que poner cortapisas a lo que es la evolución propia de la sociedad y hacia dónde vas porque eso también iría en contra de lo que sería la conservación, vamos a llamarlo así, del patrimonio y la natural evolución del patrimonio inmaterial. Evoluciona con las personas, evoluciona con el momento. Por eso te digo, me gusta que se haga esos trabajos de reflexión, de que ellos se aperciban de qué están viviendo, cuál es su trabajo, cuál es su formación y qué pueden aportar. Otro ejemplo, pues la visita al Museo Histórico Militar de Valencia, pues bueno, en alguna de las salas había un retrator generalísimo y bueno, y es lo que también acaba de comentar Olaya, pues los valores son los que son, eso es memoria histórica y a lo mejor para unos, pues eso no le da ninguna importancia porque perciben de que es una memoria de un momento concreto de la historia de este país y otros se lo tomaron como una afrenta, como es posible que exista esto aquí. Bueno, pues qué valores puedo transmitir yo, pues aparte del metavalor de que el patrimonio cultural es importantísimo antes, ahora y para las generaciones futuras por la tolerancia, por ejemplo, la tolerancia, no nos volvamos como los otros, vamos a ser tolerantes y vamos a no tomarnos las cosas de una manera precipitada, sepamos también ver y analizar las cosas con conocimiento, con cultura, con educación y hasta dónde somos capaces de llegar. Entonces, los valores que yo les puedo proyectar pues son los valores en los que yo creo, en los que pienso como docente que son importantes para ellos, pero me encanta que en clase se genere debate, me encanta que muchas veces no estén de acuerdo conmigo, me encanta que estemos en clase debatiendo y que me encanta aprender de mis estudiantes, de escucharlos, de ver la gente joven por dónde va, qué es lo que piensa, personas que ya están, bueno, pues ya son 20 añeros y algunos hasta 30 añeros, personas que van a salir ahora al ámbito laboral y que van a intentar trabajar en el ámbito del patrimonio cultural. Me encanta escucharles. En ese aspecto soy muy humilde y yo llego hasta donde llego, yo les doy mis ideas, les doy mis conocimientos y les digo que son ellos los que tienen que desarrollarse como profesionales y como personas. Y yo creo que ahí también está, y luego también es que cuando hablamos de, bueno, los valores que la UNESCO nos pone sobre la bandeja, pues es que muy, muy, son muy fácilmente, son contagiosos, te los puedes adoptar y los puedes transmitir con mucha facilidad. Y eso es algo que yo también, pues bueno, pues tengo a Gala a poner en mis clases, a tratar de transmitirles y la verdad es que son muy receptivos, en ese aspecto son muy receptivos. Les entras por la parte de cuidado de tu patrimonio, de lo que tus abuelos dejaron, que tienes que transmitir a generación de fútbol, y la otra parte de, en consonancia con los objetivos de la UNESCO, que bueno, que es ese paraguas que a todos, pues bueno, pues nos da cierta tranquilidad o cierto bienestar. Y poco más, esto es lo que quería comentaros. ¿Ha estado funcionando? Bueno, los electrodundes han estado actuando prácticamente toda la tarde y no van a dejar de hacerlo por lo que parece. llegamos ya al final de esta mesa redonda. Una lástima, al menos para mí, porque conforme iba avanzando se iba poniendo la cosa un poquito más caliente, más intensa, como por otra parte no podía ser de otra forma. Y bueno, para despedirme y para despedir a las ponentes que han estado conmigo y a los ponentes que han estado conmigo en esta mesa redonda, pues nada, me gustaría agradecerles su presencia aquí, su colaboración, su participación, sus ideas, sobre todo, sus proyectos y sus aportaciones. Y también, como no, me gustaría agradecer a la organización que hayan contado conmigo y me hayan invitado. y siempre es un placer poder estar en cuestiones en las que uno se haya pues involucrado y que te gustan. Y nada, también agradeceros a los que con toda la paciencia del mundo habéis aguantado, tanto aquí como vía online. Y por mi parte, ya está. Muchas gracias. 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 Gracias.